Bueno, gracias Sergio por esta nota. Bueno, seguimos incentivando a la gente de los barrios, a los centros vecinales, a los presidentes, de que bueno, ya hemos lanzado el concurso por la sonrisa de los niños. Así que bueno, la urna que están mirando ahora, ya está en el canal de las oficinas. De Canal 4 solamente tienen que dejar su cardita con los datos personales, con la dirección, número de celular y el número fijo, poner el nombre del barrio y la cantidad de niños que tiene el barrio. Bueno, además participan los tres municipios, no solamente para el Güemes. Sí, eso quería aclarar. Bueno, en esta segunda nota también participa la gente de Camposanto, el Bordo, la gente de Cobo, bueno, General Güemes, zona rural. Así que bueno, todos tienen la gran oportunidad de participar en este gran concurso por la sonrisa de los niños. También quería agregarle que aparte de tener el sonido, los peloteros, todo lo que le damos nosotros con esta colaboración, también está poniendo su granito de arena, va a estar con nosotros haciendo su pequeño espectáculo, el payaso Globito y sus amigos. Así que él también está agregado en este concurso, ¿no? Bueno, ahora esta caja que usted ve aquí está en la oficina de Güemes, pero seguramente va a haber otra en la oficina de Camposanto, ¿no? Sí, en la oficina de Camposanto también ya la vamos a dejar, capaz que la otra semana. Pero bueno, hasta que nosotros lo estemos organizando, todo eso, como dije en la nota pasada, estábamos esperando de que nos den el ok varias personas que nos están colaborando, como el payaso Globito, así que sí, la otra semana ya los dejamos. Así que esto es una gran oportunidad, la gran colaboración que le hacemos nosotros. Somos el nexo porque los auspicientes de nuestro programa son los que nos ayudan. Así que bueno, esta caja, esta urna está acá en la oficina de Canal 4, solamente tiene que dejar su cartita. Y el sábado 13 de agosto ya vamos a saber quiénes son los ganadores del tercer año de Palazones de los Niños. El sábado 13 es el sorteo, ¿hasta cuándo hay tiempo de dejar la cartita? Hasta el viernes 12 o hasta el sábado 13, hasta antes del mediodía, pueden dejar su carta y a la noche nosotros ya vamos a abrir la urna, Candy y Matías van a hacer el sorteo directamente, porque bueno, en mi barrio hay 280 viviendas, también van a participar, van a dejar su cartita y para que sea todo transparente, Candy y Matías, bueno, ellos van a hacer el sorteo. Bueno, ya vamos a saber qué barrio es el ganador. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a Canal 4 también por el apoyo que nos dan, así que bueno, es una gran oportunidad y bueno, participa todo el departamento.